Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día, como digo siempre, hoy día digo siempre. Bueno, hoy día vamos a hacer este tema que es un motor de vapor. Yo ya había hecho un video anterior que lo hice funcionar con aire y en este momento lo vamos a hacer andar como corresponde con vapor. Este es un pistón de doble acción. Si ustedes ven, tiene dos entradas, una entrada por un lado y una entrada por el otro lado y el pistón está en el medio y es de doble acción. Cuando la presión entra de este lado, lo impulsa hacia ese sentido, la válvula invierte la entrada del vapor y se viene en el otro sentido. Y eso genera el movimiento circular a través de un cigüeñal. Estos elementos son el cigüeñal de moto, un alternador de moto, que acá yo lo tengo desarmado para que ustedes lo vean. Si ustedes arman acá la bobina esta, se puede producir energía eléctrica, sin necesidad de poner ningún alternador. Ponemos la bobina acá, como corresponde ahí, esta bobina instalada acá, generando calor. Ahora vamos a ir a la caldera. La caldera es, en este caso es un cilindro redondo, tiene que soportar la presión correspondiente con que vamos a hacer andar el motor. En este caso, yo lo voy a hacer andar con 50 libras de presión, aproximadamente. No le pongo más, va a depender de la temperatura que le dé yo al cilindro, a la caldera. Si le pongo más temperatura, la presión va a subir y va a andar con más energía. Pero bueno, esta garrafita es una garrafita de gas inerte que se utiliza para los refrigerantes de las heladeras. No es una garrafa de gas comunes, tengan en cuenta. Yo la agujerí porque no hay problema en soldarla. Es una garrafa donde no tiene ninguna acción explosiva ni nada porque el combustible que llega adentro es inerte. En este caso es un envase vacío. Hice este artifugio. Le puse una salida con una cañita, con una pequeña cañita ahí, que a su vez tiene una manijita, que abre y ciesa el gas. Bueno, la voy a poner en marcha. Le voy a echar agua. Ya tiene un poco, pero le voy a echar otro poco de agua. Que en realidad el vapor es producido por la evaporación del agua. Ahí le estoy echando agua. No le echo mucho porque ya tiene. En este caso yo he puesto un manómetro. Que es este que está acá. Es un manómetro usado, pero para el caso es suficiente. Y ahí va marcando 4 kilos, 6 kilos, 8 kilos. Kilos de presión. Yo lo voy a hacer andar aproximadamente con 4 kilos. Que es cerca de las 50 y pico libras. Ahora ya le eché agua a la caldera, que es esta. Y ahora la voy a sellar. Ya le dije, tenemos puesto el marcador de presión. A esto en realidad le haría falta una bárbola de seguridad. ¿Qué es lo que es? Soldarle una barbolita que cuando la presión supere cierto valor determinado, que lo determina la resistencia que tenga el cilindro o la caldera. En este caso es una caldera cilíndrica. Es como la olla de presión que empieza a liberar la presión. Los calefones para bañarse también tienen liberador de presión, que es una bárbola. Bueno, en este caso yo no se la he puesto. Pero vamos a ir viendo cómo sube la presión. Esto se puede hacer andar con leña. Para que sea más económico todavía. Le pone una especie de fogón en este lado y le echa leña de este lado y fuego. En este caso yo lo voy a hacer andar con un pequeño soplete o una garrafa que tengo acá. Por una cuestión explicativa. ¿Qué estoy haciendo yo? Aplicándole calor. O sea, energía. La energía es calor. Para producir la evaporación del agua, que se va a evaporar superando los 100 grados. Pero como es un sistema hermético, va a ir subiendo la temperatura y el vapor no se va a producir. Se va a producir solamente cuando libere la salida. En este caso, tengo que esperar primero que tenga unos 3 o 4 kilos de presión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mientras esperamos que se caliente, voy a ir a la pizarra y le voy a explicar un poquito en una forma gráfica cómo sería el funcionamiento. Mientras tanto, esperamos que se caliente el cilindro. Ahora en la pizarra yo voy a hacer un esquema aproximado de cómo funciona. Para el que le interese va a ver el sistema aproximadamente cómo funciona. Vamos a hacer el cilindro, que ya le dije es de doble acción. Tiene una biela y el cilindro es chato. Es esta parte que está acá. Si usted lo ven ahí en el dibujo, en el dibujo no, en la realidad, es el cilindro de bronce. Entonces, esto es macizo y acá tiene una entrada y acá tiene otra entrada. Acá la biela está quebrada y va a un cigüeñal. En este caso, un cigüeñal de moto, con el centro acá y el desplazamiento del cigüeñal es la distancia que hay del ojo de la biela al centro del volante. Bueno, ¿qué pasa? Cuando esto gira, el pistón se desplaza hacia adelante y hacia atrás. Y si yo le meto presión por este extremo, acá, vapor a presión, el pistón viene hacia atrás. Cuando llega atrás, al máximo, la biela ya dio la vuelta, cambia el sentido de una válvula que tengo acá arriba yo, que entra por acá, el vapor entra por el centro y hay un pernito en este lugar. Conectado también al cigüeñal, que ahí lo van a ver, a 90 grados, con respecto a esta biela, está a 90 grados. En este caso, si la biela está acá, pongámosle que esta biela tendría que estar acá, ¿no es cierto? A 90 grados va a estar el fielcito este, que es un tubo con dos salidas. Una que va de este lado, tengo que mejorar el dibujo porque, ahí está. Yo tengo dos mangueritas puestas ahí. La entrada principal está en el centro, depende cómo esté el fielcito, que tiene que coincidir. Cuando el pistón está atrás, el fielcito viene para atrás y inyecta a la segunda cavidad del cilindro para adelante. Cuando esto gira, como la biela está a 90 grados, hace exactamente lo mismo, pero invierte de la entrada general a la entrada del otro extremo. Y eso produce un movimiento. En este caso, sería un motor de vapor clásico. La ventaja que vamos a tener es que tiene mucha fuerza porque es de doble acción. Y le vamos a poner un volante magnético de moto, que ya viene con los imanes. Cuatro imanes. Acá tengo uno. En este caso, es un imán un poco más moderno. Y tiene esta bobina interior, que cuando los imanes giren en este sentido, va a producir corriente. En este caso no lo tiene instalado el motor, pero básicamente es eso lo que pretendemos hacer. Todo este sistema se mueve a través de una caldera. En este caso, yo puse un cilindro de una garrafita de aire. Esta garrafita es una garrafa que se desecha después de haber usado el gas que lleva adentro, que es gas para los equipos de aire acondicionado. Es inerte, no es un gas que se inflame. No lo hagan con una garrafa común. Entonces, desde arriba, le ponemos una canilla para abrir y cerrar. Acá está el manómetro, que me va a determinar la presión que voy a hacerlo trabajar. Y acá abajo, la fuente de calor. La fuente de calor, yo le he puesto una garrafa con un quemador, pero puede ser leña, sol, cualquier fuente de calor. El agua que va a consumir está dentro del tanque y a medida que el calor aumenta, la presión de evaporación a una presión atmosférica normal, como pasa en una olla puesto en una cocina o en una pava para tomar mate, a los 100 grados, al nivel del mar, empieza a evaporar. Pero como este recipiente está cerrado, no evapora y la temperatura puede subir y la presión también sube. Sin evaporar, empieza a subir la presión. Cuando la presión ya la tenemos en un determinado punto, por ejemplo, en este caso, 4 kilos, le voy a por ello. 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando yo le sigo aplicando calor, esto empieza a aumentar la presión cada vez más, porque el vapor no puede salir porque es un sistema cerrado. En el caso de la presión atmosférica es la que se opone al líquido que no lo deja evaporar. Cuando supera la presión atmosférica, se produce la ebullición. En este caso, como es un sistema cerrado, la temperatura va a seguir subiendo, la presión sube hasta 4 kilos más, puede incluso reventar. Esa es la ventaja que tenía el motor de Stirling con respecto a estos motores. Stirling quiso hacer un motor más seguro porque habían explosiones, calderas de locomotora y grandes calderas. Mientras más presión usaban, mayor cantidad era el peligro porque la presión que tenía que sostener adentro era enorme. Entonces inventó el motor Stirling, que ya lo vieron ustedes, lo he hecho funcionar dos o tres veces y tiene ventajas y desventajas. Bueno, volvamos a este sistema. El calor que yo le aplico se empieza a acumular en presión. Cuando esto ya tiene unos 4 kilos, yo abro esta válvurita que tiene acá, que es una canilla, manda presión al centro de la válvula y ahí depende de la posición que esté, empieza a girar el sistema. Ya entre por acá el gas o entre por acá. También hace escape con la misma válvurita en un momento. Cuando le está entrando acá, en este momento está libre este cañito y hace escape este. En una palabra, admisión y escape. Entra cuando la admisión la hace el otro, el de adelante hace escape y así sucesivamente. La inercia del volante hace que siga manteniendo el seno. Bueno, como yo le dije, esta es una explicación. ¿Por qué? Porque quería terminar de calentar la garrafa. Amigos, ahora ya está en 4 kilos la presión de la caldera y en este momento lo vamos a poner en funcionamiento. A ver. Bueno, amigo, ahora lo vamos a impulsar un poquito porque ahí está andando. Bueno, ahí lo tenemos andando. Va a ir aumentando la velocidad a medida que se... porque se condensa el agua dentro del pistón y hasta que no trabaja con vapor solamente. Bueno, ahí lo vemos andar. Si cierro la salida del combustible, del gas, ahí inmediatamente varía la velocidad. ¿Ves? ¿Ves? En este momento. Ahora le voy a dar al máximo. Mientras tenga agua en la caldera y esté suministrando calor, esto funciona. Dos o tres litros de agua equivale a un montón de gas en vapor de agua. Muchísimo. Entonces, es como el combustible de un vehículo. Lo voy a apagar. Lo voy a apagar. Voy a apagar la gas. Va a seguir funcionando con la poca presión que va teniendo la caldera hasta que se acaba totalmente. Todavía sigue... hasta que se va a detener al todo. Bueno, este es un... Ahí está. Este es un sistema totalmente antiguo. Esto es la revolución industrial en su momento, la era del vapor. Este es un motor de vapor, pero como ahora son tan caras las energías, yo quería mostrarles cómo se hace un motor de vapor y cuáles son los rendimientos. Voy a cerrar para que no haga ruido. Ahí está. El rendimiento que tiene un equipo de estos. Acá tengo un manómetro donde está traducido en libras y kilos. Y se los voy a mostrar ahora, en este momento, para que vean la equivalencia. Por ejemplo, espero que se vea bien ahí. Cuatro kilos, ocho kilos, doce kilos. Y tenemos libras, las libras. 50 libras, 100 libras, 150 libras. Yo lo tenía en cuatro kilos. O sea que he superado un poquito las 50 libras de presión. Por supuesto, mientras más presión tiene, mayor potencia tiene. Y mientras más grande es el cilindro de expansión, mayor potencia tiene. La potencia es directamente proporcional al tamaño del pistón y a la cantidad de vapor que va a consumir. Y la cantidad de vapor es proporcional a la cantidad de energía calórica, el fuego que voy a tener que hacerle. Pero el sistema funciona. Si le ponemos un generador y le podemos hacer andar a leña, en este caso yo lo hice acá por una cuestión práctica, le aplica calor y el equipo va a producir energía. Es un motor de vapor clásico. La ventaja que tiene el motor de Stirling con respecto a esto es que este motor, si está mal la caldera, puede llegar a reventar. Por eso es que tened cuidado. No se puede usar cualquier caldera. Tiene que ser un cilindro de cierta resistencia y para que eso no ocurra. Amigos, espero que les haya gustado. Denle like y hasta la próxima.